Entonces quisiera preguntarle sobre la alcaldesa Claudia López, que en su elección marcó un antes y un después, la primera mujer elegida para dirigir los destinos de la capital del país, y quisiera preguntarle cómo ha visto la gestión de Claudia López en Bogotá, Tomás. Yo creo que la doctora Claudia es una mujer muy meritoria, es una mujer que se ha labrado su carrera a pulso, creo que su carácter gozaría de mayor respetabilidad si no fuera en ocasiones ofensiva. ¿La ha sentido ofensiva? Yo creo que todos la hemos sentido ofensiva en algunas veces, puede decir las cosas duro pero sin ofender, créame que yo, es algo que me ha enseñado la vida, uno puede decir lo mismo de una manera que agrega a los demás, que los lastime, o puede decirlo con igual claridad, igual vehemencia, pero de una manera constructiva. Don Arturo Calle, que es una persona a quien admiro mucho, dice que hay dos inteligencias, la buena y la mala, que la inteligencia buena es la constructiva y la mala es la destructiva. Los seres humanos tenemos que ponernos en el esfuerzo de que cada acto sea guiado por la inteligencia constructiva. Tomás ve a Claudia López como una candidata presidencial. Seguramente lo va a hacer, seguramente lo va a hacer, es una mujer inteligente, preparada, ambiciosa, seguramente lo va a hacer.